En ocasiones los que están por comprarse su motocicleta no toman en cuenta algunos accesorios fundamentales, en esta lista verás accesorios que son de gran utilidad pero que nadie compra. Sin más comencemos con la lista. 1. Fundas para moto. En esta vida necesitamos fundas para todo, para el celular, como para no tener hijos, y claro para la mamalona no puede ser la excepción. Este es un accesorio que protegerá mucho a la moto, una compra obligada aún teniendo la moto bajo techo, sus beneficios son muchos y me he dado cuenta que esto es de los accesorios que muy pocas personas compran, una funda te permitirá proteger la moto de los rayos del sol, de este modo protegerás la pintura y los plásticos. Creo que es muy obvio. También se ensuciará menos, es algo que es muy importante y me he dado cuenta con el uso de la funda y es que llamará menos la atención si la dejas estacionada en la calle, esto te servirá para que no la rayen. También la funda hace ver la moto más grande y esto será muy útil para automovilistas ya que pasa seguido que no las ven y las tiran al estacionarse. También hay unos personajes que tienen el deseo de subirse y tomarse fotos con una moto estacionada, la funda te ayudará a prevenir esto. También puede ayudar con el tema de los robos. Como puedes ver algo tan sencillo puede ser de gran utilidad en varios aspectos. Cuando voy a estacionarme en la calle me doy cuenta que las motos las dejan por horas bajo el sol, por eso no es raro ver la pintura desgastada y los plásticos amarillos, sobre todo en motos chinas. Si tu no tienes este accesorio deberías considerar comprar uno son económicos y sus beneficios como lo puedes ver son diversos. 2. Redes. Si tu tienes la necesidad de llevar algunas cosas, pero no te gusta que la mamalona parezca moto de tortillero con la caja, tu tienes dos opciones o te compras una mochila de trepacerros o te compras una red. Y si la red es un accesorio que veo que pocos utilizan. Siempre veo los Kevin yendo a la casa de la Betsabet y los veo sufriendo con el segundo casco, ya sea que lo lleven en el codo o en los espejos o donde se pueda, la red es una excelente alternativa para llevar varias cosas sobre todo grandes como lo son los cascos. Es un accesorio económico fácil de transportar y que puede llevar algunas cosas. Casi no veo personas que lo utilicen y a ciencia cierta desconozco el motivo ya que son bastante útiles. La única desventaja que le encuentro es, que no en todas las motos se puede poner bien la red, esto va a depender mucho de la moto que tengas. Después de un tiempo y del uso constante de este no apretará como en un inicio. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho. 3. Intercomunicadores. Este solo se los veo a los de la BMW que viajan en grupo, sin embargo, son de gran utilidad. Los intercomunicadores tanto como si ruedas solo o en grupo le puedes sacar bastante provecho, y te estarás preguntando oye, tío Nexus pero de que me sirve un intercomunicador si voy rodando solo. Te diré que tienen varias funciones no solo de ir hablando con tus cuates de rodada, además uno nunca está solo cuando es esquizofrénico. Mi manera es la manera de los dioses. Es bien común más común que mujer treintona pidiendo hombres de dinero, ver personas hablando por teléfono en la moto, o escuchando canciones con audífonos, parece que la idea de detenerse a contestar la llamada les parece poco práctico, o están muy ocupados o son idiotas sospecho que es más la segunda opción, también unos manos libres pueden ayudar sin embargo contestar las llamadas no es posible, para estas necesidades están los intercomunicadores estos, te permiten contestar llamadas mientras manejas, también puedes escuchar tus rolitas, si bien no es algo que aconsejaría ya que al manejar la moto hay que tener todos los sentidos alerta. 4. Protector de embrague y freno. Este accesorio es de gran utilidad sobre todo en manejo urbano, ya que hay algunas situaciones en las que algún hijo de vecino va distraído viendo a las nalgonas cuando se mete a nuestro carril y nos golpea, esto puede accionar el freno y nos puede ocasionar un accidente, también para los vatos si están aprendiendo, al momento de filtrar carriles es sumamente útil ya que, si no se calculan los espacios correctamente también le pueden pegar a un espejo y terminar en el piso. En este sentido también protege tus manos de algún golpe, y si bien no es su función principal en alguna caída los protectores salvarán las palancas de la motocicleta, sobre todo si son las originales ya que, sabemos que hay algunas que ya vienen cortas y flexibles para casos de accidentes. 5. Amortiguadores de dirección. Este accesorio es obligatorio en motos de alta cilindrada y no en todas los veo. Lo que estás viendo en la pantalla se le conoce como shimmy, hice un video hablando de este fenómeno, te lo dejo en la descripción si quieres conocer esto a fondo, de manera general un amortiguador de dirección va a prevenir que suceda esto ya que pone mucho más rígida la dirección y esto lo puedes regular si vas a andar en ciudad, puedes poner un paso más suave, si vas a darle duro contra el muro macizo contra el piso, vas a tener que ponerla dura. Empezado Woody. Si bien como les comenté este accesorio es obligado en motos de alta cilindrada, en motos de mediana cilindrada no viene mal, ya que esto puede ocurrir por algunos otros motivos no solo por la velocidad ni la aceleración. 6. Localizador GPS. Si yo sé que quizás no esperabas ver este accesorio es de los más comunes, pero de los menos utilizados, el GPS es una inversión importante para proteger tu motocicleta de los amantes de lo ajeno, se sabe bien para los que somos de Latinoamérica la cantidad de robos con mano armada. Mientras más cosas podamos tener a nuestro favor para actuar en estas situaciones mejor será, señores antes de que me escriban en la caja de comentarios, yo sé que no hay ningún método antirrobo infalible y los GPS tienen un margen de error sin embargo es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Su principal desventaja es la descarga de la batería. Creo que estas opciones antirrobo son más útiles en personas que usan la moto día con día, si tú le instalas un GPS a la mamalona y la tienes estacionada por una semana en tu casa sin prenderla, que no te quepa la menor duda que tu moto se quedara sin energía, de ahí en fuera creo que es un accesorio popular respetado, pero nulamente utilizado. 7. Mochilas para tanque inventadas. Entre las opciones de equipaje la menos utilizada sin duda alguna es el tankback. Sin embargo tiene muchos beneficios, las mochilas quitan movilidad a la hora de conducir la moto, es el equivalente que tu acompañante se sujete de tus hombros todo el trayecto. Además que en recorridos largos nos van a cansar más, y una mochila en el tank nos permite tener la movilidad necesaria y nos quita el peso de encima, además de que algunas tienen un espacio para el celular y así ir viendo el mapa, lo cual es una alternativa al portacelular, lo único que no me agrada es que quitas la mirada de enfrente con esta opción, sin embargo ese es más un extra que la función principal, este accesorio lo he visto muy poco sin embargo es sumamente útil sobre todo en recorridos largos. Si te gustó el video dale me gusta y comparte, si te parece oportuno agregar otro accesorio coméntalo, más adelante les estaré subiendo la contraparte de este video. Sin más yo los leo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!